Reales Disculpe mi amigo, pero se confundé Yo ya no la amo y eso no lo dudé De pies a cabeza, ya la disfruté Y si tiene dudas, pregúntele usted No tengo dinero, pa' comprar la luna Pero sin palabras, para hacerle franco Y hundir este barco Por si usted no sabe, ella no lo ama Yo que la conozco, le apuesto mi vida Que está despechada Y abra bien los ojos y cierra la boca No ande divulgando que en su vida de ella Fui muy poca cosa Le daré un consejo y espero que entienda Si ella está de malas, para contentarla Dígale mi nombre Nada más dígale mi nombre Siempre firme soy ya No entiendo mi amigo Yo soy el culpable De que no me olvide Yo soy responsable De reina y princesa Siempre la trate Y si tiene dudas, pregúntele usted Yo tengo dinero, pa' comprar la luna Pero sin palabras, para hacerle franco Y hundir este barco Por si usted no sabe, ella no lo ama Yo que la conozco Le apuesto mi vida Que está despechada Y abra bien los ojos y cierra la boca No ande divulgando que en su vida de ella Fui muy poca cosa Le daré un consejo y espero que entienda Si ella está de malas, para contentarla Dígale mi nombre